Amor, amor Alfonsina, te traje tu cena Alfonsina 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 ¡Ay, Dios mío, no! ¡Francisa! 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 ¿Qué te pasa? ¿Por qué tanto escándalo? ¡Se fue! ¡Alfonsina, se fue! ¡Alfonsina, se fue! ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? ¡Sólo Dios no sabe! Buenas noches Buenas noches Usted debe ser la madre superior, ¿verdad? Sí, ¿en qué puedo servirte? Me dijeron que querías hablar conmigo Así es, vengo a quedarme en el convento Perdóname, hija, pero esto no es un albergue No, no me ha entendido Me quiero quedar aquí definitivamente Quiero ser religiosa ¿Cómo te llamas? Alfonsina Valdez Rivero Bueno, Alfonsina Déjame decirte que es un tanto extraño Que alguien se presente a esta hora Para hacer este tipo de solicitud Es que Acabo de llegar de mi pueblo Y me viene directo para acá ¿Sí? ¿Y dónde está tu pueblo? En el Bajío Se llama San Andrés Pero no Esta vez no voy a pelear contigo Simplemente te voy a poner un ultimátum ¿Es decir? Tienes una semana para encontrar un trabajo honorable O te vas de la casa Ya estás bastante crecidito Como para que tu madre y yo te sigamos manteniendo Mira, espérate, papá, yo creo que... Ya está decidido, Gilberto Una semana Ese es tu plazo ¿De cuánto estás tosiendo? No sé Acompáñame No, no, no ¿A dónde? Tienes que ayudar a encontrar a mi hija Acompáñame Ven conmigo y no protestes No te recomendaría que no abandonaras el hospital ¿Por qué? No te entiendo Te empeñas en hacerme unos estudios Por un ataque de tos Por la contaminación Y ahora... ¿Qué quieres que haga? Esto es muy serio ¿Ves esto? Son tus pulmones Y estas manchas indican que hay un problema Ya no me da una... Así que déjate de rodeos Diáblame, claro Lo siento mucho, pero... Todo parece indicar que tienes cáncer pulmonar Amor ¡Así tiene!